Un día antes jamás habían pensado la muerte, dos horas antes jamás habían pensado la muerte, no estaban pensando la muerte, diez minutos antes no estaban pensando la muerte, treinta segundos antes no estaban pensando la muerte, sin embargo treinta segundos después la muerte llegó y acabó con sus vidas, los días de nuestra edad son 70 años y si los más robustos son 80 años con todo su fuerza y molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto en juicio porque la muerte acaba con sueños, la muerte acaba con proyectos, la muerte acaba con expectativas, la muerte acaba con amistades, la muerte acaba con familias, la muerte acaba con matrimonios, ella destruye este cuerpo físico y un día usted y yo seremos las próximas víctimas de la muerte y la muerte puede decir así oh mañana voy a ir por ti, usted no tiene ni idea, en la lista de la muerte durante los próximos días puede estar su nombre, la próxima víctima de la muerte puede ser usted a la próxima víctima de la muerte